En verdad me enorgullece que el nombre de mi hijo se lleve en lo alto. Les voy a compartir una frase que él mencionaba y justo queda grabada en su lápida. Si el grano muere, dará abundancia. Y si algo él dijo y decía es que él iba a llegar muy lejos y quería ser reconocido ante y por el mundo. Y él desde donde se encuentra lo está viendo y yo lo estoy viendo aquí en la tierra. Estoy orgullosa de él, estoy orgullosa como madre, el que me haya dado la oportunidad de ser su madre. Ahorita escuchaba al chico. Es un homenaje a un estudiante, un joven emprendedor, una abeja, convencida de su palabra. Y también es un homenaje a la vida y lo platicamos con la familia de Ángel. Hoy estamos aquí para que no se nos olvide Ángel y estamos aquí para institucionalizar este premio. No para que la autoridad actual lo entregue, sino para que se institucionalice y fomente el espíritu emprendedor en la comunidad estudiantil. Y estamos aquí también para expresarnos a favor de la fraternidad, de la hermandad, de la esperanza y de la vida. Que viva Ángel, su colmena y su universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.